Daniel, tigre y su vecindad. Bienvenidos a la panadería, donde los cumpleaños son mis días favoritos. ¿Qué clase de pastel puedo preparar para su cumpleaños? Jujú. En mi libro de pasteles de cumpleaños hay una foto de un pastel de tigre. Jujú. ¿Podrías tener un pastel de cumpleaños de tigre? Un pastel de tigre sería grandioso. Veo un pastel de tigre. Y la mejor parte es que todos pueden ser pasteleros y poner las rayas ustedes mismos. Jujú. Jujú. Rayas. ¿Te gustaría ser un pastelero conmigo? ¡Grandioso! Hay que poner tres rayas negras. Cuenta conmigo. Una, dos, tres. Tres rayas negras. Muy bien, pasteleros. Agreguemos cuatro rayas naranjas. Cuenten conmigo. Una, dos, tres, cuatro. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Una mancha. ¿Qué sucede, Daniel? Estoy muy triste. Arruinamos el pastel con una mancha. Oh, eso es triste. Pero yo siempre digo... Cuando algo está mal, voltealo y encuentra algo mejor. Cuando algo está mal, voltealo y encuentra algo mejor. Pero, ¿qué podría tener de bueno esta mancha? Miau, miau. Tal vez la mancha se parece a algo más, miau, miau. Bueno, tal vez si hago otra línea así. Sí. Una sonrisa. Miau, miau. ¿Aún estás triste, Daniel? Miau, miau. Ya no estoy triste. Tomé esa mancha, la volteé y encontré algo mucho mejor. El pastel tiene rayas y una sonrisa. Eso es algo bueno. Miau, miau. Y ojos de mora azul, miau, miau. Miau, miau. ¡Qué bonito, miau, miau! ¡Me gusta mi pastel de cumpleaños! ¡Tantabuloso! Me alegra que te haya gustado. Mamá, ya soy grande y fuerte. ¿Puedo cargar el pastel de cumpleaños yo solo? Está bien. Sí, Daniel. Puedes llevar el pastel. ¡Genial! Muy bien, lo tengo. ¡Vamos, pastel de tigre! ¡Vamos, vamos! Con cuidado, Daniel. Gracias, era el pastelero. Gracias. Por nada. ¡Vaya! Esa es una gran canasta de picnic. Tiene todo lo que necesitamos para nuestro picnic. ¡Grandioso! ¡Yo amo los picnics! ¡Trolepus llegó! Pueden irse. ¡Síganme! Se siente muy bien ir de picnic. Colócanla aquí. ¡Oh! Ya sé. ¡Levantémosla juntos! ¡Sí! ¡Somos grandes y fuertes! ¡Somos fuertes! Mi estimado trollebus, por favor lleve con cuidado a todos al parque de la fábrica de relojes para el picnic. El señor tigre los estará esperando ahí. ¡Muy bien! Rey viernes. Digo, papá. En camino. Vamos a hacer un picnic con la comida. Voy a ir. Vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Gracias, trollebus! ¡Qué buen día para un picnic! ¿No, pequeño tigre? Ese es mi papá. Él trabaja allí en la fábrica de relojes. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Muy bien! Empecemos a poner las cosas. Espero que no llueva. Muy bien. Primero, tenemos que poner al mantel de picnic. Uno, dos, tres. Luego, vamos a comer. ¿Qué tal si hacemos un juego para escoger qué comemos? Buena idea, tigre. Tengo uno. Esto es un picnic real. Y quiero comer una fruta que empiece con la letra M. M de... ¡Manzana! Es un picnic real y quiero comer una fruta que comience con la letra B. B de... B, B, banana. Es un picnic real y quiero comer una fruta que comience con la letra U. U de... U, 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 Uvas. Bupsi uvas, bupsi uvas, sí, bupsi. ¡Gracias, señorita Lena! Ahora... ¡Comemos! ¡Qué rico! ¡Oh, oh! Casi es hora de la campana. ¡Ya regreso! ¡Está bien! ¡De acuerdo! Ruge si me necesitas. ¿Te gustaría ser mi ayudante? Mmm, me gusta mucho ayudar. ¿Ayudarías también? ¡Grandioso! Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. ¡Yo conozco esta canción! Lo primero que hacemos en la escuela es aprender música. Ahí aprendemos y jugamos con instrumentos. ¿Me ayudarías a probar los instrumentos y ver que funcionen? ¡Está bien! ¡Probemos estos instrumentos! ¡Así se hace! ¡Un tambor! ¡Toca conmigo! ¡Pum, pum, pum! ¡Oye! ¡Este es igual a mi tambor! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ya no necesito mi tambor en la escuela! ¡Aquí ya hay uno! ¡Toma! ¡Oh, está bien! ¡Gracias! ¡Y suena patabón! ¡Genial! ¡Bien! Después tenemos la hora de leer. ¿Te gustaría ir al área de lectura? ¡Ajá! Intenta buscar un libro que te guste. ¡Mira todos los libros que tiene la escuela! ¡Vaya! ¡Hay un libro de Tigre el Tigre Aventurero aquí! Creo que ya no necesitaré mi libro de Tigre el Tigre Aventurero. ¡Aquí tienes, mamá! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! Ahora, lo siguiente es ir al área donde construimos los bloques. ¿Vamos? ¡Está bien! Muy bien, ayudante Daniel. Necesito saber si estos bloques son buenos para construir. ¡Soy un buen constructor! ¡Hola, bloques! ¡Vamos a construir algo juntos! ¡Construyamos una torre muy grande! ¿Sí? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oh! ¡Oh! ¿Un bloque más? ¡Sí! ¡El rojo! ¡Once! ¿Ves ese bloque rojo? ¡La escuela tiene mi bloque rojo favorito! ¡No necesito mi bloque rojo en la escuela! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Es un rascacielos! ¡Ja! ¡Es muy alto! ¡Qué buen trabajo! ¡Los bloques sí sirven! ¡Listo! Daniel Tigre y... ¡Oh! Tigri Tigre. ¡Aquí estamos! ¡Hola, Daniel! Soy la doctora Ana y tú debes ser... ¡Tigri! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a revisarte! Y sé que la visita al doctor es algo nuevo para ti, pero... Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. ¡Oye! Es lo que mi mamá dice. Entonces, ¿qué... ¿Qué es lo que hará primero? Primero escucharé tu corazón con mi estetoscopio. Estetoscopio. ¿Estetoscopio? Sí. El estetoscopio me ayuda a escuchar tus latidos. Pss, 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 pss. Tigri dice que él quiere ser el primero. ¡Oh! ¡Muy bien! Tom, tom, tom. ¡Buen corazón, Tigri! Y ahora, ¿Daniel? ¡Oh! Tu corazón es fuerte y sano. Daniel, ¿te gustaría escuchar tu corazón con el estetoscopio? ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Mi corazón suena así! ¡Tum, tum! ¿Quieres oír? ¡Vaya! ¡Grandioso! Cuando hacemos algo nuevo, hablemos sobre lo que haremos. Y, doctora Ana, ¿qué es lo que revisará ahora? Usaré mi otoscopio para revisar tus oídos. ¡Oh! ¿Otoscopio? ¡Cierto! ¡Mami hizo un dibujo de eso en mi libro! Eso ayuda. Mmm. ¡Qué buenos oídos, Tigri! Bien. Ahora, Daniel. ¡El otoscopio se cosquillas! ¡Oh! ¿Sí? Ahora revisaré tus ojos. Sigue mi dedo. Muy bien, Daniel. Tus oídos y tus ojos están sanos y fuertes. Ahora, revisaré tu garganta. ¡Oh! ¡Yo recuerdo eso! Ahora, abre grande. ¡Ah! Saludable. Y Tigri tiene muy buen relleno. No puedo dormir sin Tigri. ¿Sabes dónde está? No. ¿Tú sabes dónde está? ¡No! Mamá y papá siempre saben dónde está. Oh, quisiera que estuvieran aquí. Oye, oye. Sé que extrañas a tu papá y a tu mamá, pero regresará muy pronto. ¿Recuerdas? Los adultos regresan. ¡Es cierto! Los adultos regresan. Y aunque no soy tu papá y tu mamá, soy realmente bueno buscando cosas. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Está bien. ¿Me ayudarías a buscar? Hmm, pensemos... ¿Cuál fue el último lugar donde tuviste a Tigri? Mmm... Lo tenía justo cuando estábamos jugando a la selva. ¡Lo tengo! ¡En la sala! ¡Busquemos! ¡Está bien! ¡Vamos! Dime si ves a Tigri. Estábamos saltando en... ¡Los almohadones! Después jugamos en... ¡La cueva! ¡Ah! ¡Tigri! ¡Te encontré! Gracias por ayudarme, Príncipe Martes. Eres un grandioso niñero. Gracias, Pequeño D. Y ahora es hora de dormir. Buenas noches, Daniel. Y también a Tigri. ¡Espera! ¡Príncipe Martes! No puedo dormir. Aún extraño a mamá y a papá. ¿Cuándo regresarán? Sé que extrañas a tus papás, pero... ¿Recuerdas lo que dijeron? Los adultos regresan. ¡Sí! ¡Lo recuerdo! Los adultos regresan. Y ellos dijeron que vendrían a darte un beso cuando estuvieras dormido. Ahora, a dormir. De acuerdo. Dulces sueños, Daniel Tigre. ¡Que duermas muy feliz! ¡Shh! Papi, mami, regresaron. Te dijimos que lo haríamos. Los adultos regresan. Estoy feliz de que hayan regresado. Nosotros también, mi Pequeño Tigre. Y luego perdí a Tigri y estaba triste. Pero el Príncipe Martes me ayudó a encontrarlo y estuvo conmigo todo el tiempo. ¡Oh, vaya! Parece que Tigre tuvo una gran aventura. Debe tener mucho sueño. Beso peludito. ¡Bien, papá! ¿A qué jugaremos? ¿Vamos a construir algo con los bloques juntos? Me encantaría jugar contigo, pero... tengo que ir a trabajar a la fábrica de relojes. ¿Tienes que ir? ¿Estás seguro? Tal vez está cerrada hoy. No lo creo, hijo. Es hora de irme. Pero no quiero que te vayas. ¡Quiero que te quedes conmigo! Yo también quisiera quedarme contigo. Pero todos tus amigos están aquí y la Maestra Harriet cuidará muy bien de ti. Y... al final del día, regresaré a buscarte. Daniel, es difícil cuando los adultos se tienen que ir. Pero habrá mucha diversión en la escuela y tu papá regresará por ti. Como siempre digo... Los adultos regresan. Eso es pegadizo, papá tigre. Los adultos regresan. Entonces, ¿regresarás? Regresaré. Está bien. Uga, muga. Uga, muga. Daniel tigre. Mua, Daniel tigre. Ana, ¿le mostrarías a Daniel qué es lo que estamos haciendo hoy? Cantaré lo que haremos. Mi, 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 fa, fa, fa. Primero nos reuniremos. Luego juguemos. Después comemos. Luego tu papá te lleva a casa. ¡Gracias! 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 ¡Qué amable eres! Ana Ornitorrinco es muy graciosa. Daniel, ¿dónde te gustaría jugar primero? ¡Sí! ¡Miau, miau! Tal vez arte. Hola, tigre. ¿Quieres venir al área de arte y hacer dibujos conmigo y el Príncipe Miércoles? Te guardé tu crayón rojo favorito. Está bien. Gracias, Príncipe Miércoles. Me gusta el rojo, aunque esté roto. ¡Vamos a dibujar! Un crayón rojo real para Daniel. ¡Gracias! ¿Te gusta mi dibujo? Es mi papá. Soy el rey y tengo que trabajar en el castillo y ser el jefe de las tareas del castillo. Tal vez saca un dibujo de mi papá. Lo extraño. Yo también extraño a mamá. Pero mira lo que me dio. Es su foto. Su foto me recuerda que volverá por mí. ¡Sí! Los adultos regresan. ¿Te gusta el dibujo de mi papá? Estamos en un cohete y despegamos a la luna. Walsh. Vaya. Realmente genial. Dibujaré una nave real. ¡Despegue! Esto es grandioso. Miau, miau. Por favor. Quiero tener el triángulo. ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Jujú! Doodly ball. Doodly ball. O está en el tambor. ¿Cómo tocará? Fuerte o suave. ¡Suave! ¿Y qué tal ahora? Eso fue muy... fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, papi. Ahora es mi turno. Y escojo el... ¡Triángulo! ¡No! ¿El triángulo? ¡No! ¡Señorita Elena! ¡Yo quiero el triángulo! ¡Miau, miau! Pero... Era mi turno y... Yo escogí el triángulo. ¡Miau! Parece que hay un problema. Hablemos con Catalina. Catalina, ¿estás bien? Me siento... ¡Enojada! ¡Yo quiero tocar el triángulo! ¡Pero la señorita Elena lo tiene! ¡Miau, miau, miau! Catalina, sé que estás enojada. Pero recuerda... Si enojada estás y si quieres gritar... ¡Miau, miau! Respira profundo. Y cuenta hasta cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está bien. Me siento mejor. Ahora puedo hablar con la señorita Elena. ¿Podrías darme el triángulo, por favor, miau, miau? No. Realmente quiero tocarlo. ¿Qué? Yo realmente quiero tocarlo. Miau, miau. Pero... Creo que puedes tenerlo cuando termine. ¿Cuando termines? Miau, miau. ¡Está bien! Oigan. Tocarán el triángulo por turnos. Eso es música para mis oídos. ¡Muy bien! ¡Lo resolvieron! ¡Sí! Miau. ¡Tadá! ¡Fuerte! Aquí tienes, Catalina. Ya terminé con el triángulo. Es tu turno. Miau. Gracias, señorita Elena. No hay por qué. Ahora quiero... ¡Bailar! Vamos a tocar... ¡Música! ¡Muy bien! ¡A tocar! Tú puedes tocar también. Aplaude. Así. Si enojado estás y quieres gritar. Respira profundo. Y cuenta hasta cuatro. Hacemos una playa en casa. ¡Sí! Hacemos una playa en casa. ¡Sí! Hagamos nuestra playa en casa. ¡Pongamos el sol aquí! Y las caracolas irán aquí, aquí y aquí. ¡Mira! Pondré dos sillas de playa frente a nuestro mar azul. ¡Mira! Nuestros cubos y palas van justo aquí. Hacemos una playa en casa. ¡Sí! Pongamos la arena a nuestra playa en casa. Hacemos una playa en casa. ¡Sí! Una playa en casa. ¡Oh, no! ¿Qué están haciendo con toda esa arena dentro de la casa? Vaya, mamá. Tus mejillas están rojas. Y tu cara se ve distinta. ¿Estás enojada? Estoy enojada. La arena debe estar afuera. Debo calmarme. Si enojado estás y quieres gritar, respira profundo y cuenta hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Me siento más calmada. ¡Buen trabajo, mamá! Gracias, Daniel. Ahora, ¿por qué hay arena dentro de la casa? Porque queríamos hacer una playa en casa. Oh, bien. De acuerdo. Pero la arena de verdad no es para una playa de mentira. La arena de verdad hace mucho desorden en mis pisos. ¿Pero cómo podemos hacer una playa en casa sin arena? ¡Eso me hace enojar! Daniel, ¿recuerdas la canción? Si enojado estás y quieres gritar, respira profundo y cuenta hasta cuatro. Ustedes pueden también. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ya me siento mejor. Muy bien, Daniel y Príncipe Miércoles. ¡Ah! Gracias. Queremos hacer una playa en casa, pero con arena. ¡Sí! ¡Con arena! Una playa en casa es una buena idea. ¿Pero qué podríamos usar en lugar de arena? ¡Yo sé! ¡Pensemos! ¿Sabes, Daniel? Hicimos un sol con un plato de papel y lo pintamos de amarillo. ¿Sí? Entonces, ¿crees que podamos hacer arena con algo más? Buena idea. Y, por favor, pongan los cubos de nuevo afuera. De acuerdo. Y, barren la arena, por favor. De acuerdo. Tú me ayudarás a barrer la arena. ¡Barre, barre, barre! ¡Barre, barre! ¡Barre, barre, barre, barre!